hola pues cómo están yo aquí de regreso después de un par de semanas he estado viajando y precisamente este vídeo es para contarles de un poquito de este viaje que tuve y aparte viene muy ad hoc porque acabo de ver el partido que realmente england llegó a la semifinal pero no pasó por esos croatas ya que te peinas cuñada porque no la verdad es que estoy así todo el tiempo y terminé un poco con la greña suelta y también la comedera de uñas estuvo buena como pueden ver pero bueno les voy a contar de lo que es londres ok va voy vivo ahí veo el neighborhood pero y luego que hay o sea si no eres millonario para una de las ciudades más caras del mundo como vives entonces comparto este videíto donde les relato las mejores experiencias que yo tuve en esta ciudad como el metro que es muy padre así como aquí se suben los ambulantes y de repente bailan ahí que la quebradita y así bueno pues allá también hay como algunas bandas que tocan el folklore inglés porque si lo hay también los tianguisitos y entonces te presento este vídeo espero te guste pues una vez más día súper soleado hoy no sólo está soleado sino que aparte está calientito aquí en londres quería enseñarles el alrededor pero la verdad es que es una calle entonces bueno ya les enseñe varias calles pero las casas están increíbles aquí en mi cala año digo yo no vivo en una casa de estas pero si me gustaría pues algún día va se vale soñar tengo mucha suerte porque cuando me toca ir al centro de londres me toca bien soleado bien bonito entonces creo que lo disfruto más si bien turista y pues ahora vamos al underground quien hay que a ver si puedo grabar algo porque no quiero que la gente piense que los estoy grabando a ellos y bueno yo como si estuviera en el metro de méxico así con mi pack pack por adelante bueno es que el centro es muy turístico no entonces igual hay pickpockets en todos lados hay que estar a las vivas la verdad tengo documentos importantes mi dinerito mis ahorros mi aguinaldo mi quince tengo todo ahí y pues no 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 hay que cuidarlo de la gente en general o sea la gente de aquí es increíble ahorita me salí del metro por una parte que pues yo no conocía se acercó una señora joven con su bebé y ya me dijo estás perdida y le dije pues sí la verdad es que no estaba tan perdida pero pues ya si te ofrecen la ayuda pues como negar la verdad y ya me dijo no no te preocupes a ver qué estás buscando ya le di mi calle y sacó su celular la buscó y se me hizo como como súper súper buenísima onda perdón creo que está tapando el micrófono demonios y ya grabé muchísimo la verdad es que ay pero estoy comiendo pasta moría de hambre estoy muy cerca de nothing hill y creo que todo cuando estás acercando a nothing hill es como increíble como la película pero no sé vamos a ver nunca he estado ahí espero que sí esté padre y bueno en la mañana me enojé con mi novio porque me dijo de una tienda tipo outlet que está dentro de la ciudad y yo como no me habías dicho antes yo gastando mis ahorros y pues ahora que llegué lo voy a regañar por haberme lo dicho y rayos pero qué es esto no creo que es algo de la madre estaba tan en la compra entrada que miren me hice daño y ni cuenta me dijo pero bueno está muy riqui cookies aquí espero subir una fotito que tomé obviamente yo así al mesero me ayúdenme y me dijo estamos acostumbrados ni te preocupes está muy lindo yo no tengo mucha batería pero la verdad no quería desaprovechar esta oportunidad para que vean que también aquí aplica el tianguis barato barato lleve le lleve también así como su mercadito chiquito con muchos puestos el caso es que esto es como abajo de un mall o sea ya si estás por acá pues ya empiezan tienditas como más nice pero estaba como si alcanzaron a ver no todo todo eso escondidillo por atrás y bueno aquí todavía hay cosas de un pound muchas tiendas de todo por un pound pues aquí paseando por el río tames en español y pues está lindo aunque bueno hoy no salió el sol es un día gris pero no hace frío de hecho ya no está medio chillando la ardilla un poco entonces pues está muy bien la verdad muy bonito como en la gente corriendo vamos a pasar que el heladito que el puestecito muy a gusto muy a gusto para hacerlo un lunes a mediodía esta semana no me inscribí aún al curso de IELTS porque pues quería turistiar un poco más espero les haya dado una buena idea de lo que es londres de lo que es manejarse por ahí como una persona normal y no como un turista que es inevitable yo creo que aunque lleves en una ciudad viviendo más de cinco años siempre vas a estar en un mood turístico quieras o no yo lo he visto con gente extranjeros que viven aquí en la hermosa ciudad de méxico que al final siempre les gusta estar yendo que al museo que sea la exposición nueva cosas que los que somos originarios pues si nos gusta pero tampoco nos emocionamos tanto como ellos entonces así pasa cuando también tú estás del otro lado de la moneda suscríbete a mi canal si quieres saber más sobre londres tecnología estilo de vida escríbeme si has viajado o esperas viajar aquí